Estamos a esta hora con el senador Marco Rubio de la Florida, en Llegó la Hora Radio, junto a mí está el doctor Rafael Botero, un economista. Bienvenido, está usted en Pensilvania haciendo campaña con Bill Browning, ¿verdad? No, ya llegué a Washington. ¿Cómo le fue en Pensilvania? Estuve ahí hoy, anteriormente, por la mañana. ¿Cómo le fue en Pensilvania? ¿Usted aspira a convertirse en vicepresidente de los Estados Unidos, si se lo piden? Bueno, como ya había dicho, yo no voy a discutir ese proceso más, pero yo fui a apoyar al nominado del Partido Republicano, que va a ser Mitt Romney, que estuvo haciendo campaña en Filadelfia, en unas elecciones claves, en un momento clave en este país, ¿no? Yo creo que ahí va a haber una gran diferencia entre los dos candidatos. Tenemos un candidato en el presidente que ya tiene un récord de cuatro años, un récord creo que no ha cumplido bien en su función. Estamos viendo que económicamente todo ha empeorado bajo su mando. Y tenemos a Mitt Romney, que es un hombre que tiene experiencia en el sector público y también en el sector privado. Y creo que lo ha hecho muy bien. Hay una diferencia económica. Y mira, esto no es personal. Yo creo que hay que medir, al final del día, aquí hay que medir cómo estamos como país. ¿Estamos mejor o peor que hace cuatro años? Yo entiendo que el presidente heredó una situación muy difícil. Pero, ¿estamos peor o estamos mejor? ¿Ha mejorado bajo este presidente? Y la realidad es que no ha mejorado bajo este presidente. Y ahora está pidiendo que se le dé cuatro años más. Yo no creo que el pueblo americano va a hacer eso. Senador, muy buenas tardes. Rafael Botero. Senador, en la Cumbre de las Américas... Buenas tardes, Rafael. Muy buenas tardes. En la Cumbre de las Américas, lo vimos muy activo, usted allí en la ciudad de Cartagena. ¿Usted cree que se tomaron las decisiones correctas y que el ganador fue Colombia de Estados Unidos en un TLC que usted y su partido respaldaron fuertemente durante los últimos cuatro y cinco años? Bueno, primero que yo creo que Colombia hizo un gran papel como sede de la Cumbre, como anfitrión de la Cumbre. Creo que el presidente Santos también. Yo creo que fue una oportunidad para nosotros de ver dos cosas. Primero, el progreso que ha habido en Colombia a través de los años. Y segundo, la gran amistad que existe entre los Estados Unidos y Colombia, un país que trabaja con nosotros, yo creo que el mejor aliado que tenemos en el hemisferio. Y entonces yo creo que eso también es lo que sacamos de la Cumbre. Desafortunadamente han habido otras cosas que han dominado la prensa en últimos días, pero la realidad es que la Cumbre fue muy positiva para Colombia y creo que positiva para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Y si uno empieza a estudiar bien la posibilidad que existe en este hemisferio de unir a Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Perú, Panamá, todos estos países que están ahora contratados a libre comercio uno con el otro. Yo creo que estamos viendo los principios de una era de prosperidad, de libre comercio entre los diferentes países de este hemisferio. Colombia tiene un sector energético que está creciendo. Se han ido muchos profesionales huyendo de Venezuela, de la industria petrolera, a ayudar a que Colombia desarrolle esa industria. Y yo creo que eso va a ser algo muy positivo para el crecimiento económico en Colombia en los años entrantes. Senador, usted estuvo en Colombia y naturalmente este escándalo que en este momento tiene Estados Unidos en el servicio secreto, ustedes van a analizar el caso este próximo viernes. ¿Cómo ve la situación ante estas circunstancias y cómo se ha presentado en estos últimos días? Bueno, primero, obviamente es lamentable y triste que personas que estén representando a este país en el extranjero se porten de esa manera. Yo confío que el servicio secreto, que la Casa Blanca, que los militares hagan las investigaciones necesarias y que se tomen las medidas necesarias. También lamento mucho que se haya perdido el enfoque sobre los temas de importancia, porque en un par de años lo que ocurrió en este caso va a ser algo, como si será parte de la historia, ¿no? Pero realmente los enlaces económicos, los enlaces de seguridad entre Estados Unidos y el hemisferio van a ser aún más importantes. Yo quisiera que hubiese más atención de la prensa norteamericana y de la política norteamericana sobre las oportunidades que existen en nuestra relación con este hemisferio. Y creo que es lamentable que se ha perdido eso detrás de un escándalo que captura la atención de todo el mundo. Senador, precisamente el tema que usted toca, estuvimos este fin de semana en Expo Colombia en Miami. Fue algo majestuoso. Vinieron varios gobernadores de la República de Colombia y créanme que prácticamente ya empezó a funcionar el Tratado de Libre Comercio que dijo el presidente que empezaba el 15 de marzo, pero aquí ya se comenzó en Miami este fin de semana. Sí, bueno, el 15 de mayo, ¿no? El 15 de mayo empieza, pero ya en Expo Colombia vinieron y ya se hicieron muchos contactos y fue algo espectacular. Pero mira, el enlace entre Miami y la Florida y Colombia son muy fuertes de hace muchos, muchos años. Por empezar, ya tenemos una colonia colombiana que vive en Estados Unidos. Muchos que se han convertido en residentes ciudadanos, como por ejemplo la familia de mi esposa, que vienen de Colombia, madre y padre son colombianos y tienen familiares acá. Y también ahora con la extensión de las visas de Colombia, que en vez de cinco años ahora van a ser diez, pues aún se va a hacer más fácil todavía que los colombianos viajen a Estados Unidos, hagan negocios acá, hagan sus compras, hagan sus visitas y visiten a sus familiares, etc. Creo que eso va solamente, va a crecer aún más todavía. Creo que una de las cosas que no se ha mencionado es que la inmigración entre Colombia, la inmigración ilegal entre Colombia y Estados Unidos básicamente ya no es problema. Ya los colombianos, ya no hay inmigración ilegal desde Colombia realmente, porque estamos viendo una prosperidad en ese país y lo que estamos viendo son personas con medios, que vienen a Estados Unidos a hacer negocios, a comprar, a visitar, a disfrutar. Creo que eso es muy positivo para ambos países. Senador, usted está proyectando, intentando presentar un proyecto que prácticamente sería una compensación al Dream Act. ¿Por qué no hablamos de eso, senador? Ya que hay muchos estudiantes, no solamente aquí en la Florida, sino en otros puntos de la Unión Americana, esperanzados de que por fin se logre un acuerdo, por lo menos en este aspecto. Bueno, primero hay que acordarse que para que algo ocurra, lo que yo quisiera es que algo ocurra. Al final del día, a mí no me interesa ganar los puntos políticos, a mí me interesa buscar una solución al tema que afecta la vida real de personas, especialmente de muchos jóvenes que están sufriendo en Estados Unidos por los errores que cometieron sus padres, que no es culpa de ellos. Entonces, para que algo así se convierta en ley, va a hacer falta el apoyo de republicanos y de demócratas. Entonces, yo tratando de buscar qué podemos hacer, qué podemos hacer para que nosotros ayudemos a estas personas, qué podemos hacer para ayudar a estas personas en Estados Unidos, para que puedan quedarse a estudiar y trabajar, y en un futuro tener la oportunidad de convertirse en residentes y después ciudadanos, pero hacerlo de una manera que haya apoyo bipartidista, es decir, que tenga los votos suficientes para convertirse en ley. Y creo que eso es lo que estamos trabajando en este momento, y es difícil porque estamos en años de campañas, años de elección, este es un tema que siempre existe en demagogia, desafortunadamente creo que hay personas, especialmente en la extrema izquierda del Partido Demócrata, que quieren utilizar este tema como una arma política, en vez de buscar una solución. Pero bueno, seguiremos trabajando sobre eso porque se merece nuestra atención. ¿Cuáles son los puntos en esta propuesta de ley, senador? Bueno, básicamente la propuesta de ley no ha sido redactada todavía, lo que tenemos es una idea, y la idea es de utilizar el sistema actual que tenemos hoy en día, no creo en ningún tipo de sistema especial, pero el sistema actual, y ese sistema le daría a estos muchachos que califican una visa no inmigrante, que es la visa que utilizan personas en este país en este momento para estudiar y visitar. Después de X cantidad de años y cumplen con los requisitos, específicamente se gradúan, etc., pues entonces esos muchachos van a tener la misma oportunidad que tiene cualquier persona de cualquier parte del mundo con una visa no inmigrante. Es que si deciden querer convertirse en residentes, y en un futuro después ciudadanos, lo van a poder hacer, pero lo tendrán que hacer a través del sistema actual, no de un sistema especial, sino del sistema actual. Esa es la idea en general, obviamente hay que trabajar sobre eso. Estamos todavía redactando esa ley, hace falta todavía la idea de muchas personas. Estamos hablando, por ejemplo, con los muchachos que son afectados por esta situación, y también vamos hablando con diferentes grupos que son expertos. Pero al final del día hay que acordarse que la solución tiene que ser, número uno, solución, y número dos, tiene que ser bipartidista, si no se va a convertir en ley. Senador, hay un caso que nos está afectando en el centro de la Florida, es el caso de Trayvon Martin y de George Zimmerman, y vemos que independiente de esa tragedia que nos envuelve la muerte de un joven, vemos que se quiere tratar de hacer un gran movimiento para cambiar las leyes de protección de la ciudadanía. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, primero, yo creo que la ley que el Sandra Graham ¿me estás hablando? Sí, señor. Esa ley, hay que entenderla primero, esa ley es una ley de defensa propia. Eso no es una ley que permite que alguien se monte en su auto, persiga a alguien y tenga una confrontación con ello. No estoy diciendo que eso es lo que ocurrió aquí, yo no conozco los detalles de este caso, no se saben los detalles de este caso y vamos a esperar a que todo sea investigado y que salga, pero te digo que la ley no permite eso. Yo creo que esa ley, yo creo que como cualquier ley, si la ley tiene algún problema, si no está siendo aplicada correctamente, todas las leyes están sujetas a revisión y están sujetas a cambio si no funcionan como deben funcionar, por eso tenemos un proceso legislativo. Pero hay que entender que esta ley es una ley de defensa propia, no es una ley de ataque, ni una ley que te permite convertirte en policía o actuar como un policía. Yo creo que también hay que acordarse en este caso que detrás de este debate sobre la ley y detrás de este debate sobre políticos que existen sobre esto, tenemos que entender que aquí hay una familia que está sufriendo, una familia que perdió su hijo, una familia que cada día tiene que sufrir la realidad que su hijo no va a regresar y siempre tenemos compasión con las familias que están sufriendo bajo circunstancias como esta. El senador cree usted que este tema se ha politizado, el mismo presidente de los Estados Unidos dijo que si tuviese un hijo se parecería a Trayvon Martin y esto también ha causado polémica entre los bautistas del sur. Bueno, yo no conozco sobre los bautistas del sur, yo sí te puedo decir que yo no conozco sobre ese tema, lo que sí te puedo decir es que sí, yo creo que desafortunadamente hoy en día en la vida moderna de este país todo se convierte en un tema político, todo, obviamente este es un tema que captó la atención del pueblo americano, este es un muchacho muy joven para aparentemente por todo lo que se ha dicho un muchacho muy simpático y es una tragedia que haya perdido su vida y creo que eso merece atención, no creo que es un tema partidista como han querido algunos utilizarlo como un tema partidista, yo creo que es una tragedia humana y todos empatizamos no con la familia que está sufriendo lo que está sufriendo y bueno, hay que ser muy responsable cuando se discuten temas como estos. Senador, hablemos de la publicación realizada por el periódico El Nuevo Día sobre declaraciones que usted hizo sobre el estado número 51, ¿cree usted que Puerto Rico de un momento a otro o en el futuro podría convertirse en un estado o cuál es su opinión ante estas circunstancias? No, yo sí creo, posiblemente yo no haya entendido la pregunta bien cuando el periodista me lo hizo y si no la o posiblemente no la contestó la manera que yo quería la manera en que yo pienso yo lo que estaba dando es mi opinión sobre qué es lo que yo pensaba era necesario para que pasara en el congreso mi opinión personal es que yo no tengo condiciones yo creo que si el pueblo de Puerto Rico decide que quiere convertirse en un estado tiene ese derecho a hacerlo y creo que debemos escucharlo yo creo que la pregunta como yo la entendí es qué es lo que yo pienso que debe ocurrir qué es lo que yo qué es lo que yo pienso que va a tener que ocurrir para que el apoyo exista en Washington para que se convierta y lo que yo he escuchado de muchos de mis colegas en ambos partidos es que quisieran ver una declaración clara de parte del pueblo de Puerto Rico en estas elecciones pero eso no es mi opinión personal mi posición personal en el caso mío propio yo no requiero eso en el caso mío propio pero yo no tengo precondiciones pero que sí creo que hay muchos senadores y representantes que sí tienen esa precondición la pregunta posiblemente lo malentendí pero la pregunta como yo la entendí fue que cuál era qué es lo que yo pensaba iba a ser necesario para que se convirtiera en ley y vuelvo y repito para que se convierta en ley va a ser falta el apoyo de 60 senadores y la mayoría de la Cámara Senador en el gobierno del presidente Barack Obama se han gastado más de 890 mil millones de dólares en el rescate en el bailout y vemos que la gente sigue perdiendo y perdiendo la vivienda ¿se emplearon mal esos recursos? ¿no llegó a la gente para que pudiera salvar sus casas o qué pasó allí? Bueno salvaron los bancos pero hay dos cosas que están pasando primero los bancos hacen con ese dinero lo que quieran hacer desafortunadamente estamos viendo que hay menos bancos que antes hay menos bancos que habían antes y los bancos grandes se han convertido aún más grande todavía segundo hay que también reconocer que toda la culpa no le pertenece a los bancos aunque mucha de la culpa le pertenece a los bancos también existen regulaciones que lo hacen más difícil prestar dinero y tercero la deuda nacional hace más difícil prestar el dinero porque lo que está pasando es que cuando el gobierno de los Estados Unidos vende deuda lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos es que el dinero este que utilizan las personas para comprar la deuda es dinero que en vez de que sea depositado en un banco y después el banco utiliza el dinero depositado con ellos para dar préstamo el dinero se está depositado en el gobierno americano para comprar la deuda de Estados Unidos y seguir la deuda nacional ha crecido 5 trillones de dólares desde que el presidente Obama tomó el mando así que hay diferentes factores que contribuyen a eso uno de eso es la deuda nacional la otra es las regulaciones y por tercero el comportamiento de algunos de estos bancos que se han convertido aún más grandes todavía de lo que eran antes senador el desempleo bajan las solicitudes de desempleo todos los jueves pero se quedó pegado el porcentaje el 8,2% usted cree que aquí hay una reactivación económica con este desempleo tan alto bueno primero el desempleo hay dos cosas que hay que estudiar sobre el desempleo primero es que no solamente la cifra de desempleo son personas que han conseguido trabajo pero están ganando menos de lo que ganaban antes también hay cientos de miles de personas que ya no están buscando trabajo que se han dado por vencido que ya ellos no entran en las cifras esas tampoco así que realmente se estima que el porcentaje de desempleo real es aún más grande del 8% cuando uno toma en cuenta todo eso ahora en fin y encima de todo eso lo que tenemos que contar es que aquí realmente el crecimiento económico es lo que crea el empleo y el crecimiento económico no es raíz de actos del gobierno es raíz del sector privado el gobierno puede crear las condiciones que estimulan y hacen más fácil el crecimiento económico pero al final del día eso le corresponde al sector privado y el sector privado en este momento no tiene miedo de crecer por diferentes razones porque la ley de salud crea incertidumbre porque no se entiende bien cuál va a ser el código tributario en años futuros porque la deuda nacional pone en peligro el sistema tributario en un futuro todo porque la retórica política hoy en día ataca a esas personas que ganan dinero a esas personas que invierten en el mercado estos son todos son factores que contribuyen a la falta de crecimiento económico todo lo que corresponde desafortunadamente con el presidente tomando su posición en el 2009 aquí no hay disputa que él heredó una economía que iba mal pero todo ha empeorado después que él tomó el mando muchísimas gracias senador marco rubio por haber estado con nosotros en llegó la hora radio y esperamos que puede estar con nosotros nuevamente en el futuro senador que se pierda el futuro que es que es